¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver qué nos prepara el avance para hoy domingo 6 de junio. Bien, hoy domingo tendremos un capítulo lleno de emociones y de tristezas, pues te juego una vez más el juego de la permanencia y el juego de la iluminación, donde todos ellos deberán poner todo para no perder esta única permanencia, porque si no estarán pasando al juego de la iluminación. Y es porque los dos equipos corren peligro de perder a un integrante más en sus pilas. Por ejemplo, en los rojos se encuentran las mujeres, y en los azules se encuentran las mujeres también. Y es aquí que deben buscar todos ellos esa valiosa victoria para salvar a su integrante de menor porcentaje, de ese duelo que nadie quiere estar presente el día de hoy domingo 6 de junio. Y este recordemos que en el equipo de los contendientes ya se encuentra una de sus mujeres en grandes problemas de salir en esta ocasión. Y ese es nada menos que Mirna Almada, que no pudo incrementar su porcentaje rápidamente en los duelos contra los rojos, y por eso ella solo espera a ver contra quien se enfrentará en ese duelo del juego de la iluminación. Por otro lado, en los famosos la que se encuentra en problemas de salir en esta ocasión son las mujeres, y la que está en la cuerda floja es nada menos que Nicole Díaz, que tampoco ha podido incrementar esos valiosos puntos, y por eso ella se encuentra en la última posición de los titanes. Y sin importar lo que pueda suceder el día de hoy, eso no la salvaría de ese duelo. Así que las dos que se encuentran en problemas de salir este domingo, dependen mucho de sus equipos, para que así salven a las dos en esta ocasión, para estar a salvo una semana más con su respectivo equipo, porque no importa cómo salgan ellas dos en las victorias, eso no la salvaría de poder pasar al duelo contra sus compañeras. Ahora bien, supongamos que los contendientes pierden, ellos estarían mandando a sus dos chicas a duelo, que serían Mirna Almada, la del menor porcentaje, y la que le sigue sería Wilmar y Negrón, porque Ana Parra está arriba de ellas dos, y aparte es la líder de ese equipo azul en las mujeres. Pero aún así, esto puede cambiar el día de hoy, en estos porcentajes, dado que Wilmar y Negrón sube muy rápido en el porcentaje, y si no se pone abusada Ana Parra en hacer puntos en esta ocasión, ella estaría bajando y pasando al duelo contra Mirna Almada. Y aquí sería un duelo tal vez parejo o disparejo, porque recordemos que Ana Parra tiene una medalla de salvación, y sin dudar, ella la utilizaría contra Mirna, si fuera necesario para salvarse de ese duelo, y evitar irse a su casa. Pero como todo, una medalla de salvación no garantiza al 100% de que puedan lograr el triunfo fácilmente, dado que se ha visto que incluso los más fuertes que tienen medallas, y pasan esos duelos, no siempre salen victoriosos, así que también aquí Mirna Almada tiene una mínima oportunidad de poder lograr el triunfo contra Ana Parra. Pero por otro caso, si Mirna se enfrentara contra Wilmar y Negrón, aquí sería un duelo difícil para ambas, porque las dos son muy buenas, pero tal vez Mirna Almada pudiera tener un poco más de ventaja en este duelo, que es porque ella ya conoce qué es jugar en este reto, así que le sacaría una gran ventaja a su compañera, que no conoce la gran presión al enfrentarse en estos desafíos del juego de la eliminación. Por otra parte, si los famosos llegaran a perder el día de hoy, ellos estarían pasando automáticamente con su mujer de menor porcentaje, al duelo que sería Nicole Díaz, la de menor porcentaje, y en esta competencia de rojo contra azul, estaría bien competitivo entre las dos, dado que ellas dos buscarían evitar irse de la competencia en esta ocasión. Y en este duelo, Nicole tiene una ventaja, que la puede aprovechar muy bien contra la contendiente, y esta gran ventaja que tiene ella, es la medalla de salvación, que ganó hace poco, y si la usa con gran determinación, puede salir victoriosa en este duelo. Pero bueno, a pesar de todo esto, esta batalla no será nada fácil para ningún equipo, pues los dos quieren evitar perder a un integrante más, sobre todo los contendientes quieren evitar perder a otra chica más, pues como saben, ellos en este aspecto, solo tienen tres mujeres en juego, y si llegaran a perder a otra más, sería una baja muy importante para ellos, porque solo quedarían dos chicas azules, contra cinco mujeres rojas. Así que lo van a poner todo en esta competencia, para así proteger a Wilmary Negrón, o en su defecto, a Ana Parra, que se ha mantenido desde el comienzo, y es la líder de su equipo en las mujeres, y por ese motivo, los contendientes lo darán todo en esta competencia de este día, para evitar esa situación. Pero aquí viene lo interesante de este desafío, que se llevará a cabo en este día, pues uno esperaría que los famosos se llevaran este duelo por segunda vez, dado que ya tenían el 50% de trabajo hecho, al mandar a un azul al juego de la eliminación, y en esta ocasión, los azules se quedarán esperando, pues no será en este día, pues gracias a las filtraciones en las redes sociales, sabemos bien que en esta ocasión, los que perderán serán los rojos, y gracias a esto, ellos mandarán a su mujer de más bajo porcentaje, que en esta ocasión es Nicole Díaz, como sabemos todos, y ella tendrá que disputar su permanencia contra Mirna Almada, y aquí una de ellas dos dirá adiós para siempre de la competencia, y de la que se habla que se irá para siempre de todos estos enfrentamientos, será Nicole Díaz, así que ella tendrá que abandonar su sueño de poder seguir más adelante en estos enfrentamientos, incluso dejará atrás ese sueño que todos tienen al entrar a estas competencias, que es el sueño de llegar a la gran final y ser campeón de este reality, pero bueno, con esta salida de esta roja, este equipo de los famosos pasarán a ser por el momento, solo 8 participantes en la competencia, mientras tanto, los contendientes se quedarán con sus 7 competidores intactos, y bien les comentaba, este equipo rojo también ha perdido a varios elementos en lo que va de esta temporada, unos por lesión, y otros por el juego de la eliminación, y también tuvo un expulsado, que ya saben bien quién es, pero bueno, ya con todo esto, ellos han perdido a 9 competidores, a lo largo que va de toda esta temporada, y algo que se me olvidaba, se comentan en los rumores que en esta ocasión, los famosos se dejarán perder para sacar a Nicole Díaz, porque ya no está haciendo nada en las competencias, y ellos piensan que todas sus derrotas de esta semana, se debe a eso, y por eso harán esa mala jugada contra ella, pero yo pienso que estos son solo rumores malos, para hacer ver mal al equipo rojo, pues como saben, nadie quiere perder a un integrante más en sus filas, sin importar que sea bajo nivel o de mayor nivel, pues todos son necesarios para poder ayudar a su equipo, en las situaciones más difíciles, y sobre todo si tienen ventaja numérica contra el rival, sería muy valioso eso, porque así descansarían un poco más, los que no están participando en la competencia, y así saldrían más fuertes para la siguiente ronda, pero bueno, vamos a ver qué sucederá el día de hoy, en este duelo entre los dos equipos, y sobre todo en el enfrentamiento de Nicole Díaz, contra Mirna Almada, y bien, a pesar de que Nicole Díaz se vaya este día, no se irá con las manos vacías, pues ganó buenos premios en las tres estrellas, y en los juegos de los exapoints también se llevó algo a su favor, pero sobre todo se llevó su gran premio económico, que formó a lo largo de todos estos enfrentamientos, en los tableros de dinero y en los retos económicos, así que por esa parte debe irse feliz y contenta, por llevarse algo de este reality, ahora bien dime, qué te pareció el duelo del viernes, y qué opinas, crees que en esta ocasión los famosos perderán, a propósito para mandar a Nicole Díaz, a la lucha contra Mirna Almada, y crees que Nicole Díaz usará su medalla de salvación en este duelo, y por último, qué te parece la salida de esta famosa, díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, y gracias por tu atención, y sin más que decir, lo dejo. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!